Hola a todos y todas, esto es Dragon Ball Clash y hoy, como estáis viendo, aquí os presento esta mag en 3D o esta taza en 3D de Dragon Ball. Como veis, son las cuatro estrellas del dragón y es una taza de cerámica que tiene esta tapa y tiene esta asa para agarrar de la marca Avis Style. La podéis conseguir en tiendas españolas o en la página web de Avis Style, sabéis que es una empresa que hace mucho mensaje sin Dragon Ball y bueno, es bastante cara. La verdad es que está por unos entre 15 y 17 euros la podéis encontrar, no es una taza barata para nada, la verdad. Y además, como pone aquí, si os fijáis, no es apta para lavavajillas ni para microondas. Vale, y aquí dice que hay que limpiar antes de abrir la utilización con jabón y enjuagar con agua fría, limpieza únicamente a mano, no en el microondas y tampoco en el lavaplatos. Pesa bastante, la verdad es que tiene bastante peso y la abrimos de aquí. Viene así presentada, la verdad es que es cara, pero bueno, sabéis que los productos de Avis Style siempre vienen bastante bien presentados. La caja de cartón, la caja de cartón es un cartón duro, es un buen cartón, se puede también tenerlos puestos en la misma caja porque además queda también bastante bonito. Y así es como vendría de protegida esta taza, como veis, doblemente protegida. Y aquí ya la podéis ver, más plástico y esta sería la taza en sí. Es de cerámica, ahí está, ahí la morceta y vuelven a recordar que no hay que meterla en el microondas, será un tercio de litro, la verdad. Y bueno, la verdad es que está bastante bien y es bastante gruesa. Me gusta la idea de tener esta tapa porque bien sea un té o bien sea un café o una bebida caliente, nos puede ayudar a si la tapamos a que se conserve durante más tiempo caliente o incluso si estamos fuera para que no nos caiga ningún bichito, para que no entre nada dentro de nuestra bebida mientras que nos la estamos bebiendo. Pues nada más, sabéis que las tenéis en tiendas, las podéis hacer con ellas, hay bastantes más modelos y eso simplemente que son un poco caras, pero creo que en este caso sí que merece la pena. Pues nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Sabéis que me podéis seguir en arroba Dragon Ball Clash en Twitter o sin un comentario aquí abajo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.